Música Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió, solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedará, porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió, después con mamá para el más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni de que tu suerte cambiara ¿Y cuándo será?